Hola, hace un par de semanas estuve en Islandia para conocer todo lo relacionado con su bacalao, su pesca, el salado y su comercialización. Muy interesante. Os cuento todos los detalles del viaje en el blog. Ahora vamos con esta receta con bacalao islandés apta para vagos. Como veis, lo primero que hacemos es poner una olla al fuego con un buen chorro de aceite de oliva. Añadimos la cebolla y el ajo, que como veis están bien picados. Removemos, salpimentamos y dejamos pochar hasta que la cebolla empiece a transparentar. En ese momento añadimos el bacalao, que como veis es desmigado. Si lo compráis salado, pues lo tenéis que poner en agua. Al ser desmigado no le cuesta mucho desalarse, unas 8 horas cambiando el agua un par de veces y siempre está bien probarlo para ver cómo está de sal y controlar el resultado final. Removemos con energía hasta que quede bien desmigado y en ese momento hacemos un hueco en el centro. Añadimos un chorrito de aceite y vamos a tostar la harina. La volcamos y vamos removiendo hasta que coja un color de un ocre suave. Mezclamos todo bien y ya podemos añadir la leche. Y ahora vamos a cocinarlo todo entre 15 y 20 minutos. Hay que ir removiendo constantemente porque si no se nos pegará. Para añadir un punto aromático podemos rayar un poco de nuez moscada. Seguimos removiendo. Y cuando ya llevamos esos 15-20 minutos a fuego lento acabamos con perejil fresco picado. Removemos y ya podemos retirar. Dejando esto reposar unas 4 horitas en la nevera podríamos hacer después unas croquetas pero nos lo vamos a ahorrar. Esperamos a que esté a temperatura ambiente y en ese momento ponemos las claras a punto de nieve y las volcamos en el bol. Lo mezclamos bien con suavidad sin batir para que conserve la esponjosidad. Y esta mezcla la vamos a poner sobre unas rebanadas de pan. Como veis están en una bandeja de horno. Las cubrimos con la mezcla y las metemos en el horno con el grill encendido. Vamos a dejar que la superficie coja color y ya lo podemos retirar. Lo servimos y a la mesa. Bien, vamos a probar la primera del año. 2016 ya. Este año el blog cumple 9. Madre mía. Está la cosa mala ya. A ver qué tal. Bueno, esta croqueta para vagos necesita un pelín menos de pan, es decir, la tostada más fina. La mezcla está buena. Mejor si está caliente porque ahora ya se está enfriando. A ver la mezcla sola. Muy ligera la mezcla, que eso no aguantaría una fritura. Si pusiéramos esto a freír pues probablemente se nos desharía todo. Igual con un buen rebozado, ¿no? Una buena capa de pan rallado doble, ¿no? Pan rallado, huevo y luego otra vez pan rallado y dejándola reposar, eso sí, unas cuantas horas hasta que se enfríe bien. Igual aguantaría, pero solo seguro que no aguanta. Bueno, seguiremos. Que vaya bien. Hasta luego.